Con la pechuga Si, si, comiendo Comiendo, te quedan papas todo y empieza el show Si Dice, va pa' bailar, no, dejame todavía que no Si nunca se está seguro si es por amor por el último Claro, hay que terminar, claro Mariana Bray Ahí va Che, queda Roberto Peña Si, si Y Hernán Drago Ah, claro Es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí Explota, explota, explota ¡Oh, oh, oh! Este tema es bueno Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Por favor ¿Qué te haces si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón Eso En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Explota, explota, explota mi corazón Ahí va Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre hay ¿Qué te haces si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Mariana Bray Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Señoras, señores Explota, explota mi corazón Llega Roberto Peña Adelante A ver Bruno Mars